El 14, Cofiño Estal, Autoferia, Bono 14. Seis de la tarde en punto y así damos inicio a las noticias en esta segunda emisión de Noticiero Guatevisión. Así es Diana, muy buenas tardes. Arrancamos con las noticias que hacen hoy la jornada en el área metropolitana y también en los departamentos de nuestro país. Comenzamos entonces y vamos de lleno a las noticias. Estudiantes de institutos públicos se enfrentaron nuevamente hoy en el centro histórico. Las fuerzas de seguridad decomisaron palos, piedras, tubos y armas punzocortantes. La sexta avenida fue el escenario de la pelea de los jóvenes quienes en su mayoría se encontraban bajo efectos de licor. Dueños de comercios afirmaron que debido a las peleas los clientes ya no llegan. Efectivamente para evitar estos enfrentamientos que se han estado teniendo recientemente en lo que es el área del centro histórico por pseudo-alumnos de los diferentes establecimientos educativos hay un dispositivo mucho más grande de seguridad. Tanto la Subdirección General de Prevención del Delito así como Plan Cuadrante y efectivos de la Comisaría 11 están en un proceso de trabajo para identificar y hacer los traslados correspondientes hacia el juzgado que corresponda. Ya se estará integrando todo un proceso de trabajo de más acercamiento hacia todos los centros comerciales. La unidad de ellos va a ser muy importante para esa información que se tiene de estos grupos ya que en muchos de los casos al verse copados o ver una situación de que la Policía Nacional Civil empieza a accionar corren hacia adentro de los mismos centros comerciales y en muchos de los casos ahí es donde se esconden.